Puebla Música 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 Nos acabamos de lograr subcampeón de categoría Json J2 de Pony League De Pony League, prácticamente es campeonato aquí, es campeonato cortico pero ya muchas gracias por ver el año y no se logra subcampeón, hay que ir a la final vamos a poner así El Sport Caribe, yo tengo nombre grande acá, sobre eso, Adidas El Sport Caribe, yo tengo nombre ya está algo especial para nosotros durante el año dos años, dos años después de eso, nos se unen y nos hacemos, a todos los otros para poder ir a la esponja Si nos lograban, nosotros traece la esponja nosotros nos hagan la preparación en la lista de la lista en la lista de la lista de la lista en la lista de la lista, las que estamos haciendo, pues se nos hace hacer un poco como en la lista, así nos hace hacer un el campeonato de organizar para el béisbol de Aruba aquí. Como que nuestro único equipo, el último equipo de Aruba, seguro que el pueblo entero, Aruba completo, bien para allá, no a mí, es mucho. Así que a mí, te disto mucho mucho y mucho antes, solo con la bala y me sacas lo que haces.